... ...aquí el padel gana al final el que mete más bolas... ...eh... ...tienes que esperar el momento para... ...para ganar el punto, normalmente... ...muchas veces las personas fallan porque... ...porque tienen errores de decisión, no porque hagan mal la técnica... ...entonces no siempre tienes que pegarle a la bola, tienes que esperar el momento... ...que te puede pasar a lo mejor... ...en la décima bola, ahí atacarla... ...no a la primera que te venga y a quererla ganar... ...entonces lo ideal es jugar suave, con efecto... ...jugar a los ángulos, profundos... ...intentar mover al rival y cuando tengas la bola cómoda... ...y al rival mal colocado, ahí ya atacar... ...eh...normalmente cuando estás atrás... ...eh...la idea no es ganar el punto desde ahí... ...lo que tienes que hacer es intentar coger la red... ...porque la red es donde se gana al final el partido... ...el que más tiempo esté en la red es el que gana el partido... ...entonces de atrás hay que ser muy paciente... ...tirar muchos globos, tirar alguna por abajo... ...ir variando bien la jugada hasta que... ...el que está en la red lo pasamos para atrás... ...y ahí ganamos la red... ...y a partir de ahí armar el partido hasta que la tengamos y ganar el punto.